Buenas noches, ahora le vamos a dar cobertura al reloj de Union Station, lo que vamos a hacer ahora. Vamos a colocar acá lo que está escrito para los que les interesa la historia y leer información. Le dejamos un rato para que lo lean. Y bueno, en este momento estamos frente a Union Station. Vamos a hacer muy largo este video. Es un riquitito, un corto. Vamos a mostrar allá el edificio ese. Todos los servicios que se piden al cabo de transporte. Aquí está el UPS Express, que es el que te lleva a la puerta. Aquí está el metro. Aquí está el tren, el tren. Aquí hay para los Estados Unidos. Hay un tren de Con este estaríamos dando por un salto. Y el plan de transporte. Y finaliza acá, porque todos los videos hoy han sido muy cortos. ¡Gracias!